Y la voz también tiene imagen. Y la voz también tiene imagen. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos a una emisión más de Aures Imagen. El día de hoy, bueno, ya pasamos por el Maratón Guadalupe Reyes. Ya, 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 se terminó por fin. ¿Sí se nota? Bueno, está conmigo, como todas las noches, en jueves a las 8 de la noche, mi compañera Nancy Cerón. Ay, ya estaba preparada para decir mi nombre porque siempre se te pasa. Muy buenas noches, muchas gracias por vernos en una emisión más. Hoy estamos muy contentos. ¿Qué trajeron los reyes? Me trajeron muchas cosas muy buenas, sí, sí, sí. Y eso que se portó mal, déjenme decirle que se portó mal todo el año pasado. ¿Cómo crees? Sí, claro que sí. Para nada, para nada. ¿Ustedes me conocen? Bueno, mentiras, no me conocen. Bueno, vamos a dar inicio. El día de hoy, si pensaron que las fiestas se acababan porque se acabó el Guadalupe Reyes, créanme que no, porque justamente venimos a incitarlos a que hagan más fiestas. Pero fiestas personalizadas. Y para eso, el día de hoy está con nosotros una compañera y amiga que también es consultora en Imagen Pública. Ella es Ana Paula Simón Roel. Bienvenida, Ana Paula. Hola. Bienvenida. Hola a todos. ¿Cómo están? Ana Paula. Buenas noches. Buenas noches. Tú eres licenciada en Mercadotecnia en la Ibero. Sí. ¿De acuerdo? También estudiaste la maestría en Ingeniería en Imagen Pública en el colegio. Exacto, aquí con mis compañeros. Y actualmente, ¿eres directora creativa? Actualmente soy directora creativa de Materia Prima. Materia Prima, perfecto. Materia Prima es la empresa de la que vamos a hablar el día de hoy, porque si ustedes tienen un evento importante, si ustedes quieren festejarse ese aniversario o ese cumpleaños padre o cualquier evento que tengan, incluso corporativos, tenemos aquí una experta que nos va a enseñar cómo ella utiliza todo su conocimiento en la imagen pública y cómo lo aplica para que su evento sea realmente personalizado. Ana Paula, cuéntanos un poco qué es Materia Prima o de dónde surge. Todo eso. Pues bueno, les platico un poquito. Materia Prima es una empresa que nace de la necesidad de crear eventos. Digo, en México siempre había esta necesidad. Entre eventos corporativos, eventos privados, bodas, fiestas, etcétera, hay la necesidad de que alguien diseñe estos eventos. Pero Materia Prima surgió porque lo que queríamos era hacerlos personalizados. Ya no queríamos las típicas salas, lounge blancas, todo mundo iguales, y las típicas flores, todo mundo iguales, y todos los eventos salen iguales. O sea, como que es tu evento, le estás invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo. Entonces queríamos crear como conceptos diferentes. Entonces eso es lo que hace Materia Prima. Materia Prima crea conceptos, conceptos que aterrizamos y van, bueno, desde la organización y logística del evento hasta el mobiliario, decoración, flores, accesorios, música, etcétera. Todo para que vaya en conjunto de un concepto muy aterrizado, basado en la imagen que se quiera proyectar en ese momento. ¿Tú das todos estos servicios de flores, de muebles, o son proveedores? Pues, mira, Materia Prima, tenemos varias partes. Tenemos Materia Prima eventos, que es la organización, creación de conceptos. Tenemos mobiliario, tenemos el taller de flores, y tenemos el taller de decoración. Esos son nuestros. Si el evento requiere música, banquete, catering, luces, iluminación, algún otro tipo de proveedor, ya tengo bastantes de confianza que contratamos. Que nos pueden ayudar, apoyar en esta parte. Nos apoyan, ya son personas con las que hemos trabajado mucho tiempo, y pues ellos ya se la saben perfecto, nosotros nos la sabemos, o sea, confiamos en ellos. Pero toda la parte que es como la parte más creativa, que le da el look al evento, eso sí es todo nuestro. Ok. Oye, Ana Pau, y si yo tengo mi evento, y alguno de los proveedores que tú manejas ya lo tengo, ¿no tienes inconveniente en que se trabaje Materia Prima con este proveedor? No, ningún inconveniente. Está perfecto. O sea, la verdad yo me adapto, como que también un plus que tenemos es que nos adaptamos a las necesidades de nuestros, pues de nuestros clientes. Entonces, si él ya tiene un florista, un proveedor de muebles, un proveedor de iluminación, etcétera, con el que quiere trabajar, por supuesto que trabajamos con él. Digo, claro, el cliente sabe que si no es mi proveedor, pues no es tanto tu responsabilidad, ¿no? O sea, yo digo, si el proveedor queda mal y yo no lo contraté, no me puedo hacer igual de responsable que si yo lo hubiera contratado. Claro, si tú lo contratas. Aunque en el momento resolvemos, sí resolvemos. La situación. Y resolvemos la situación y el evento sale porque sale, pero pues sí, es lo único malo de meter proveedores como externos. Ok. Estábamos viendo justamente ahorita algunas imágenes que trata en el concepto que manejamos en la imagen pública, por ejemplo. Por los estilos, ¿no? Por los estilos, exactamente. Estamos viendo la imagen que tú nos facilitaste de un evento que hicieron con estilo natural. ¿Quiénes te piden este tipo de evento y como para qué fue en este caso? En este caso, fue el lanzamiento de un yogur griego para una marca, pues de una empresa bastante grande que tiene diferentes lácteos, yogurts, leches, etcétera, quesos, etcétera. Y ellos lo que querían era transmitir como que era un yogur muy, pues muy natural, como muy campesino. Ok. Muy natural, que venía de la tierra, que era algo muy como de campo, como muy accesible. No querían ningún tipo de producción fuerte ni colores fuertes. O sea, como que la idea de todo esto era que era que venía del campo. Desde el fondo estamos viendo, ¿no? Sí, muy limpio, ¿no? Muy limpio, exacto. Exacto. Y digo ya, lo que se hizo en la siguiente, fue llenar ese lugar como de yogurts, o sea, en las diferentes presentaciones. Ok. Llenarlo por todos lados. Que bueno, esa foto, pues ya. Tienes ahí unas, ¿qué son? ¿Unas tablets? ¿O los cuadros? Sí, son unos pizarrones. Ok. Y ahí escribieron algo respecto a... Ajá, las presentaciones, estos 900 miligramos, un litro, litro y medio, pero era como, o sea, es como algo muy rústico usar un pizarro. Era un lanzamiento, se hizo dentro de la empresa. Dentro de la empresa. Esto fue algo corporativo. Fue algo corporativo dentro de la empresa, nos pidieron pues este montaje, aquí solamente hubo decoración. Ok. Fue todo lo que hubo. Y en este caso estamos viendo otro ejemplo de un estilo natural. Sí, este, este, bueno, totalmente contrastante a lo que acabamos de ver. Este es, esta fue una boda, una boda civil de, pues, una niña que nos la pidió. Desde que la conocimos, supimos perfectamente bien el estilo que ella manejaba. O sea, el día que tuvimos la cita con ella, llegó, pues, con el pelo lacio, arreglado normal, vestida bastante sencilla, camisita blanca, jeans, unas botitas flats. O sea, un estilo identifica en dos segundos, este es estilo natural. En eso podremos decir que te ayudó mucho la parte de la maestría, ¿no? Muchísimo. En saber cómo llegarle a, o qué es lo que esperan los clientes de ustedes, de materia prima. Sí, la verdad, muchísimo. O sea, la verdad es que yo aplico lo que usan en la maestría a diario. Cada vez que conozco un cliente nuevo, luego, luego empiezo a buscar señas. Qué estilo es, qué le gusta, qué no le gusta. Y con eso, la verdad, yo me guio muchísimo para poder hacer propuestas que sí le vayan a gustar al cliente. Porque puede pasar que tenemos nuestro estilo personal tan marcado que a lo mejor queremos que las demás personas tengan un toque de eso. Y tú te evitas eso filtrando un poco con la parte de saber qué le va a agradar al cliente en sí. Claro, claro, claro. La verdad es que sí, la maestría es básica. O sea, para mí ha sido básica en esto. O sea, conociendo a esta niña, la del civil, desde que la vi, yo supe que no le iba a proponer algo dramático, no le iba a proponer contrastes de colores, no le iba a proponer cosas colgadas, no le iban a gustar. O sea, desde el principio, entonces nos fuimos más bien. De hecho, hasta, si se fijan, las flores ni siquiera tienen color, son blanco y verde. Blanco y verde, claro. Y eso ya fue como lo máximo. Ajá. De hecho, está padre porque es el punto, es un punto focal. Es un punto focal, la verdad, quedó bastante bonito. Y sí, pues sí, o sea, como que ver el estilo y como quedó bastante natural, verde, maderas, todo eso quedó bastante padre. Estamos viendo ahora algo sobre el estilo tradicional, que el estilo tradicional, esperamos en, las personas que se dedican a, por ejemplo, bancos, cosas que tienen que ver con la economía, tienen mucho que ver con el estilo tradicional. Hemos platicado en otras ocasiones que justamente normalmente como personas a lo que nos dedicamos tiene mucho que ver con nuestro estilo. Se proyecta en más que solamente decir soy de este estilo. En la ropa, podríamos decirlo. Exacto. Lo más que en la ropa lo llevas como a tu profesión. Exacto. Y de hecho, eso queremos aclararlo mucho porque sucede que, y nos ha pasado a todos como consultores, que cuando decimos nuestra profesión, de inmediato nos dicen, pues cámbiame el look, ¿no? Sí, cuéntame el cabello. Exacto. ¿O qué me hago? Sí, ¿qué me hago? Siempre es la típica pregunta. ¿Qué me hago? ¿Me quedan estos lentes? No, a ver, espérame. Sí, claro, va mucho más allá. Y sí, por supuesto, uno puede hacer el comentario en corto sobre lo que está pasando, pero si no lo bañas con lo demás y si no también lo empapas un poquito de todo lo que significa ser un consultor en imagen, que no nada más nos dedicamos a esta parte física, sino que se aplica en muchísimas cosas. Y es la idea justo de este programa. Claro. Nos vamos a ir a un corte, justo me está marcando aquí Nancy, que ya nos tenemos que ir a un corte, ahora es la coproductora. Yo aquí ando dirigiendo un poco. Muy bien. Vamos a regresar con más estilos y más eventos y Ana Paula nos va a comentar más cosas que se pueden hacer para ustedes que en ocasiones podríamos no haber pensado, pero se pueden dar una idea y lo vemos continuando después de este corte. Gracias. Estamos de regreso en Ahora es Imagen después de esta pequeña pausa musical y estamos platicando con Ana Paula sobre los eventos y su personalización, cómo nuestro estilo se va a ver reflejado en una fiesta, en cualquier tipo de fiesta que tengamos. Y ahorita, justo antes de irnos a corte, veíamos el estilo tradicional que platicábamos, que es para las personas que... Muy conservadoras. Conservadoras, exacto. Sí. O que su profesión requiere que lo sea. Requiere que sean de cierta forma. Sí. De hecho, la mayoría de eventos de estilo tradicional que hemos hecho han sido relacionados con eventos para bancos, para aseguradoras, para casas de bolsa. Este tipo de lugares que, pues, por lo mismo, por lo formales que son, no se prestan para meter colores, meter cosas alocadas. O sea, tienen que ser como seguir ciertos lineamientos de marca. Digo, aquí podemos ver, es algo muy sobrio. Están, pues, las flores son bastante chiquitas, bastante sencillas. Los colores. Están, pues, que, digo, los colores de la alfombra resaltan mucho, pero son los colores institucionales. Institucionales, ¿sabes lo que te iba a preguntar? Entonces, nos pidieron que esos no los tapáramos por ningún motivo. Las banderas nos pidieron que estuvieran ahí. Y son, pues, son eventos, digo, más que nada por la necesidad del lugar de acatarse a ciertas reglas y lineamientos. Sí, claro, además, sí, creo que nos habías comentado que esta era de una aseguradora. Sí. Entonces, bueno, y también vimos la bandera de Estados Unidos y de México. Supongo que es un corporativo internacional. Entonces, esta parte de que solo resalte lo que tiene que resaltar como tal. Exacto, exacto. O sea, como que aquí, digo, esta era una presentación. Entonces, aquí lo importante no era la flor, el mueble, el detalle. O sea, aquí lo importante era la presentación y el contenido que se le quería transmitir a las personas. Pero ahora, por el tipo de aseguradora y por el nivel de personas a las que le estaban, pues, presentando, por eso se usaron esos muebles un poco más, pues, un poco mejores que una periquera tradicional. O sea, se usaron maderas, las flores un poco más producidas. O sea, sí les echó un poquito más de ganas. Pero dentro de todo, nada se podía robar el foco a la presentación y a lo que querían comentar. Es que yo creo que también influye mucho la coherencia, ¿no? Tiene que haber coherencia en todos los estímulos que estamos emitiendo. Y imagínate, algún evento para gente adulta y colocarles unas periqueras, pues, sí está como un poco complicado. Entonces, sí te debes de como acoplar, podría decirse, a los invitados. Exacto. Incluso, como comentaste hace rato, las salas lounge que estuvieron de moda tantísimo tiempo. Sí, sí, de vinitiel blanco. Sí, ya. Pero imagínate, para señores grandes, o sea, batallas para sentarte, entonces, ¿cómo se levantan? Batallas para sentarse. Entonces, ahorita que se están usando más las salas, que son como, pues, salas más en forma, sillones grandes, bergers, o sea, sillones de piel, o sea, como que salas más en forma, obviamente, para un señor grande, pues, es otra cosa. Es como sentarse en la sala de su casa. Y yo creo que se acopla para jóvenes y para adultos, porque también ahorita los jóvenes como que entraron mucho en esta, en esta parte de lo, ajá, exacto. Y les gusta y les llama la atención y, bueno, somos más, nos acoplamos más, podría decirse, que una persona adulta. Sí, sí, es mucho más fácil. Y también, pues, sí, un poco lo que dices de lo vintage, todo esto, lo industrial. Digo, la verdad es que la organización de eventos y la decoración especial es un mercado que está creciendo cada vez más. O sea, la gente cada vez más le mete más a sus eventos y le echa más ganas. Ya no se conforman con, o sea, ya no pones una boda con las mesas, sillas con funda y cualquier arreglito. O sea, ya le das un concepto, le das una idea y que sí es vintage, que sí es industrial, que sí es afrancesada. Pero, pero, o sea, ya es meterle algo extra, no, no dejarlo como, pues, como del montón. Una pregunta, ahorita hablando del concepto, ¿cómo es esta parte de, 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 de en materia prima? Uno llega y te dice, yo quiero esto, o tú das tus sugerencias, o te acoplas. ¿Cómo, cómo es esta parte de, de crear un concepto? Es lo que más me gusta hacer, o sea, la creación de conceptos. Me emociono. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, una novia, ¿no? Lo doy porque es más fácil poner ejemplos a novias, porque como tienen los conceptos más marcados, o sea, como que hay muchos ejemplos que puedo dar. Entonces llega una novia, de entrada yo ya me fijo, si trae, cómo viene vestida, cómo viene peinada, todo, qué estilo es, ¿no? Para empezar, pues, por ahí, ¿no? Algunos detalles. Leyendo un poco, entonces, ¿no? Te casas, felicidades, qué emoción, platícanos. Pues, ya platico, ¿cómo fue? Siempre, siempre hay un poquito de plática, ¿cómo fue? Platícanos el anillo, qué emoción, qué padre, ok. Desde ahí, además, te dan, te dan señales, ¿no? Te dan señales. Desde el tiempo de la vida, dices, estás viendo a la novia, pero si el novio fue muy original al pedir el anillo, sabes que tienes que meterle unos coquecitos diferentes. Exactamente, por eso también tenemos tanta plática, entonces, platícanos y cómo te lo dio y te gustó, no te gustó. O sea, si de entrada dices, ay, no llegó mi novio con cien globos y yo me estaba muriendo, la pena, nada que ver, dices, ok, no va por allá, no va por allá. O cómo estuvo increíble, porque mi novio puso cien rosas rojas y entonces llegaron unos mariachis y si entonces yo lloré y entonces, ok, ya estoy entendiendo por dónde va la cosa, ¿no? Ya, platicas, entonces, ¿cómo te has imaginado tu boda? O sea, no pienses en presupuestos, dinero, nada. O sea, desde chiquita, ¿qué has soñado? ¿Qué te has imaginado? ¿Qué es? Y pues las novias se explayan en ese momento. Una pregunta, Ana Pau, aquí en esta parte de explayarse, no es como muy, como ideas de, oye, quiero esto, pero también quiero esto, pero también quiero esto, y como millones de ideas que dices, no las puedo apuntar en algo padre. Millones de ideas, millones de ideas, y ¿sabes qué? Ahorita que está muy de moda esto de Pinterest. Sí, no, bueno. Pinterest es el enemigo de los wedding plans y de la decoración. Claro, te da mil ideas. Unas ideas que dices, chini, ¿esto cómo lo ejecuto? Vas en presupuestos, pero llegan mil ideas. Y quiero esto, y quiero rosa, y quiero morado, y quiero azul, y quiero jardín, y quiero de noche, y quiero luz, así. Te dan todas las ideas que tienen. Entonces, más o menos ahí, pues yo ya me empiezo a dar una idea de qué quiere la novia. Si quiere, es muy fácil, día, noche, jardín, playa, salón, todo, ¿no? Lo básico, podría decirse. Lo básico. Ella da todas sus ideas, y es, ok, va, perfecto, dame dos días para volverte a ver y proponerte un concepto ya más aterrizado. Porque es lo que tú dices, o sea, sí, y quiero esto, y quiero esto, y sube, y baja, y quita, y que explote, y tú, ok, un segundo. Entonces ya, con la información que nos da la novia, obviamente nosotros, pues hacemos research de eventos, o sea, diario. Tengamos o no tengamos eventos, estamos haciendo research de tendencias, de tendencias en todo el mundo. Usamos mucho Pinterest también. ¿Por qué no? Enemigo y amigo. Enemigo, amigo, enemigo, amigo, enemigo, amigo. Y, pero, pues, hacemos, digo, sí tenemos como que bastantes, o sea, en línea, las tendencias, qué viene, qué colores, sabemos perfecto los colores del año, las paletas del año, temporadas, todo. Y en base a lo que ella nos dice, ya es, pues, hazlo padre, es planear. Y es ok, si va a ser de día y qué estilo. Yo creo que esto va a ser más vintage, pero no vintage, campiña francesa, porque eso es muy cursi para ella. Hay que meterle un vintage más industrial, pues, como de carretes, de madera, y esta, llame colores. Y, pues, ya se hace toda la planeación del concepto. Y, obviamente, se aterriza con muchos visuales. ¿Cuántas propuestas le haces a un cliente, una, dos, o te basas sobre una y dices, con posibilidades de moverme aquí en esto? De entrada, yo hago una propuesta con lo que siento, o sea, con lo que el cliente me transmitió, que es lo que más quiere. Y a partir de esa propuesta ya nos movemos. Ahora, si yo entrego esa propuesta y la cliente me dice, nada que ver, se empieza de cero y no tengo un problema en empezar de cero varias veces. O sea, aquí, pues, el chiste es que el cliente quede contento. ¿Cuántas veces te ha pasado, por cierto? Exacto. ¿Sí te ha pasado...? Varias veces. ¿Sí? Varias veces. ¿De qué ha pasado de cero? La verdad es que hay gente bien indecisa. Entonces, que no, yo quiero mi evento rosa, muy cursi, con gouache blanco y todo muy campiña. Y, no, ¿sabes qué? Yo quiero mi evento con piel, café, colores oscuros, puro follaje, nada de flor. O sea, saltan de una idea a la otra completamente diferente. Fácil. Una pregunta, ¿cuánto tiempo tienen antes del evento para hacerte algún cambio? O sea, tú llegas con tu propuesta y la novia o el cliente aceptó la propuesta. Y se acerca el día del evento y te dice, ¿sabes qué? Es que no, ahora quiero esto. ¿Con cuánto tiempo puedes, como esta parte de hacer cambios o no puedes? Sí, depende del evento. Es mucho más fácil hacer eventos incorporativos, o sea, cambios incorporativos que en bodas. En bodas, la verdad es que tres meses antes de la boda ya está bien complicado. Se pueden hacer cambios chiquitos, se puede cambiar igual el color de las flores, el estilo un poco. Pero dos meses antes, o sea, como toda la boda va ligada, todo el concepto, el tipo de coro que pones, el tipo de comida, mobiliario, como todo va ligado. Ya es bastante complicado cambiar todo después de los dos meses. Eventos corporativos, pues sí, hemos tenido cambios casi casi un día antes. Y pues salen. Todo para atrás. Todo para atrás y pues sale. Le digo, también depende del tamaño del evento, un evento de seiscientas personas. Sí, ya le dices, pues. Sí, no, pues ya tengo, o sea, depende también en qué etapa vayamos de. ¿Cómo te proteges con eso? ¿Se firma algún tipo de contrato donde le puedes especificar cláusulas de si pasa esto? Por ejemplo, si me avisas dos meses antes, solamente podemos cambiar tal, tal, tal. ¿O todavía sigues muy flexible en las posibilidades y es platicado? Somos flexibles. En general somos flexibles, pero sí firmamos contratos, tanto con personas, o sea, privadas como con corporativos. Sí se firman contratos a la hora de, o sea, yo hago, después de crear el concepto, hay varias citas para el concepto. Entonces, se crea el concepto, se cambia. Lo que yo hago es hacerlo muy visual. Pongo muchísimas diapositivas, este, fotos, referencias. Porque, pues, es difícil. Yo me dedico a esto. Entonces, me imagino perfectamente bien. Perfecto está en tu cabeza. Pero la otra persona. ¿Cómo se lo llevas? La otra persona no. Entonces, si yo no lo hago muy visual, mi cliente no entiende que le estoy proponiendo y puede tener una idea equivocada o no gustarle. Cuando por fin ya definimos al 100 el concepto, se hace la cotización. Y al aceptar la cotización, ahí es cuando ya se firma el contrato de que, pues, es lo que viene en la cotización y eso es. Y en el contrato se especifica, pues, el tipo de cambios que pueden haber. O sea, puede haber cambios en los colores de flores, puedes aumentarme flores, pero, pues, no puedes un día decir, ya quito todo. Pues, no. O la disminuyo porque tú ya contrataste previo para poder darle ese precio. Exacto, exacto, exacto. Esta cuestión del dinero, esta parte económica, ¿qué tanto influye? O sea, estamos de acuerdo que podemos querer una fiesta enorme, pero, pues. Sí, sí, es complicado, es complicado porque se pueden hacer tantas cosas. O sea, un evento puede ser de presupuesto ilimitado. O sea, no hay límite a lo que se puede hacer. Se pueden meter cosas, colgar cosas, contratar, performances. O sea, si hay un presupuesto ilimito, se puede hacer un cirrus o leje. Sin un problema. Literal. Literal. Ya también el chiste, pues, es un poquito adaptarte a tus necesidades, tanto en eventos corporativos como con privados, como que siempre ya al platicar del concepto, hacemos una primera cotización que nosotros le decimos la carta de Santa Claus. Y así le decimos a los clientes, te mando tu carta de Santa Claus, que es todo lo que platicamos, todo lo que vimos en el concepto de aquí hasta acá, literalmente. O sea, que los detalles, que cosas, que regalos, que con todo, todo, todo lo que podría tener. Y ya de ahí, estaba bien, es súper desglosado y ya de ahí nos vamos. Sí, la persona se da una idea, ¿no? Claro. Entonces la gente ya dice, chin, me cuesta esto, pero bueno, incluye todo esto. Entonces igual dices, bueno, ok, no es tan importante colgar esto. Lo vas quitando. Lo quitamos. O sí, pero me quiero gastar menos en flores y más en comida. Ok, va, que modificamos. O sea, y pues todo es modificable. Digo, la verdad aquí lo que nosotros nos gusta. O sea, como nuestro diferenciador es ser personalizados, igual nuestras cotizaciones son personalizadas. Y nosotros nos sentamos con nuestros clientes hasta que la cotización queda con lo que quieren a su medida. Siempre tratamos de estirar el presupuesto lo más que se pueda para darles la mejor calidad y lo mejor que podamos en el evento, pues de acuerdo a sus posibilidades económicas. Pero yo puedo llegar en un momento a decirte, ¿sabes qué? Yo tengo cierta cantidad de dinero desde un inicio para que la carta de Santa Claus, pues también me va a emocionar. Y va a decir, no, sí lo quiero. Pero pues estás de acuerdo que a lo mejor no tienes para gastarte tanto en eso y lo quieres invertir en otra cosa. No sé. O mejor prefieres el viaje más grande que la boda principal. O prefieres, exacto, ¿no? O sea, sí pueden llegar con cierto presupuesto y decir, esto es lo que yo quiero gastar en mi boda, hay que acoplarnos a esto. Sí. Sí, de hecho, sí. Desde un inicio. Sí, 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 sí. De hecho, la verdad, nosotros eso nos ayuda porque, como tú dices, aterrizamos la carta a Santa Claus un poco y ya no es la emoción de, guau, todo lo que me estás proponiendo, pero pues me alcanza para menos de la mitad. Sí, claro. Entonces, sí, se trabaja de las dos formas, o sobre presupuesto o sobre concepto y se ajusta. Digo, aquí el chiste es que a final de cuentas el cliente diga, me encanta, y se sienta cómodo y se sienta que se le dio el precio correcto, o sea, para lo que recibió. No queremos que sienta que él pagó una cantidad gigante de dinero por dos tonterías de decoración o que él le salió. O sea, queremos que él sienta que fue lo adecuado y se sienta feliz, pues, con su evento. Claro, que lo que estás pagando es lo que estás recibiendo, ¿no? Y no que te quedes de, tanto para esto. Ajá, de tanto para esto, exacto. Y es reuniones para que me salgas con esto, ¿no? Sí, sí, ¿no? Exacto, 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 sí. Ana Pau, antes de irnos a una pausa más, platícanos así súper rápido, ¿qué es como lo más loco que te han pedido? Así que tú dices, o sea, ¿en serio? Sin decir marcas. Sí, sin decir nombres, no, solamente. Bueno, qué bueno que lo más loco, digo, las marcas piden cosas locas, pero luego la gente también pide cosas locas. ¿Es extravagante? Una vez nos pidieron, bueno, a mí esta se me hizo bastante alocado, nos pidieron una fiesta para una niña de tres años, de Frozen. Frozen es lo que está de moda, las niñas les encanta, Ana y Elsa es lo que está de moda. Pero la mamá quería que convirtiéramos su casa en Frozen, entonces un jardín de 60 metros lo tapizamos con, o sea, 60 centímetros de nieve. Vinieron Ana y Elsa a vestir a la niña de Elsa, maquillista, peinadora para la niña, spa para niñas, mesas, un Olaf de tamaño gigante, una parte de primavera, porque hay una parte en la película que Olaf quisiera que fuera primavera. Una canoa krakatoa, como es como estos países nórdicos y están este tipo de barcos, o sea, copos de nieve por todos lados, o sea, una decoración gigante, una zona para los papás igual, súper producida, de que salas, mesas, meseros, no sé qué, comida. O sea, una producción de fiesta, eran tres años. Está increíble, o sea, tres años. Está padrísimo que te lo puedan hacer. Ay, pero a los tres años, ¿crees que lo disfruta? No, la niña no podía creer que Elsa estaba en su casa, no le soltó la mano a Ana y a Elsa todo el tiempo, ella no podía, no cabía. No disfrutó. No entendía. Sí, no. Te digo la verdad, como ella, pues como en la película Ana y Elsa, pues salen en la nieve y todo, como que ella asumió que era normal, que como estaban Ana y Elsa, pues todo era de Frozen, o sea, como que no entendió que era toda una producción. Pensó que estaba dentro de la película, mi vida. Bueno, pero estuvo padre, ¿no? Porque celebró el cometido. La mamá lo debe haber disfrutado más que la niña, yo creo. Imagínate en otra fiesta, boda, quince años, que tenga la niña, no, bueno, van a tirar la casa por la ventana. Sí, la verdad, sí, pero sí, para mí esas son muy buenas clientas, me dejan explayarme, me dejan hacer, decorar, colgar cosas, fue bastante divertido. Pues qué padre, es padrísimo poder hacer lo que uno ama. Te puedes hacer una así. Sí, de Frozen por bebé, claro. Sí, si quieres, si quieres, lo que sea, pero con esa producción. Bueno, en lo que discuto con Nancy de sus locuras, vamos a irnos a una pequeña pausa para controlarla un poco, con un tecito de manzanilla o a ver cómo. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Y regresamos con ustedes para continuar con más estilos y que Ana Pau nos vaya platicando un poquito más de cómo los producen. Regresamos. Gracias. Estamos de regreso en Aures Imagen platicando sobre cómo personalizar una fiesta de cualquier magnitud y para eso está con nosotros Ana Pau Simón platicándonos sobre su empresa que es Materia Prima y vamos a continuar ahorita con algunos de los estilos que ya has aplicado tú, bueno, de las fiestas que has hecho referente a estilos. Claro, sí, sí, sí. Tenemos, por ejemplo, bueno, ahorita platicábamos del ya del tradicional. ¿Hay algún estilo en particular que sea el que más te piden? El más solicitado. ¿El más solicitado? La verdad, el romántico. Es un estilo. Pero, ¿por qué lo dices así como el romántico? El romántico. No. No te sientes tan identificada. No me siento tan identificada. Lo sé, por eso lo pregunté. Sí. Nada más quería confirmarlo. Es el romántico, no es mi estilo, pero pues está muy de moda, es el que piden. Es este estilo que tiene mucho este tema de vintage, pero como campiña francesa, muchos blancos, mucho gouache, cerámicas, este, flores, pues, más cursis. Digo, se le pueden meter muchas cosas. Digo, es un estilo con el que puedes jugar, bueno, o sea, de aquí al cielo, pero pues es un estilo que ahorita está muy de moda. Ahorita casi todas las novias les gusta que sus bodas tengan este estilo como vintage, campiña francesa. Y Pinterest no ayuda, ¿no? Y Pinterest no ayuda, y Pinterest no ayuda definitivamente. Sí, ahorita vamos a tener unas imágenes de apoyo sobre esto, porque una cosa es que, como bien lo has dicho, ¿no? Que lo podamos platicar, pero bien dice el dicho, valga la redundancia, una imagen dice más que mil palabras, entonces ahí podríamos ver. Porque yo también soy de la idea de que el estilo romántico así como que... Ese sí, sí, sí. Pero viendo, por ejemplo, que ya lo tenemos aquí, la verdad está padre y está interesante. Te digo, hasta a mí que me aburre el estilo romántico, me parece que le pones un toque con creatividad y le pones ondita padre. Sí, sí, este, de hecho este es un baby shower para niña, por los colores se pueden dar cuenta. Y pues sí es, es un estilo, o sea, sí es un estilo que puede caer en lo cursi, si no tienes cuidado. Claro. Pero también puede caer en algo muy cool. Digo, claramente es algo de niña, o sea, dudo mucho que un hombre decida poner algo así en un evento para él. Pero pues para niña es algo que se ve muy bonito. Y también tiene un poco como de mezcla, si podemos ver, tiene como tazas y el capelo y los libros y el follaje. O sea, como que ya empiezas a jugar un poco con los elementos para hacer algo que se vea diferente. Que no sea la típica flor rosa cursi, o que no sea baby shower, y baby shower no implica un bebé de unicel en la mesa. O sea. Sí, tienes toda la razón, está padre. O sea, sí es un baby shower, sí nace tu bebé, pero tienes que hacer, o sea, es algo mucho más cool. El bebé ya es parte de, ¿no? El bebé es parte de, está implícito. O sea, no, la verdad es que ese tipo de decoraciones de que unicel, o sea, cunitas de unicel y bebés por todos lados. Biberones, sí, por todos lados. Digo, no, no es algo muy cool. Esta combinación de sillones me gusta, ¿eh? O sea, me agrada, la verdad, yo no creo, yo sé como más, en cuanto a muebles, como más estructurada. Y yo digo, no, todos igualitos, pero se ve increíble. Se ve, se ve padre. La verdad es que, pues te digo, es esta mezcla de colores que caen en lo romántico por los pasteles. Todo eso deslavadito. Rosa, deslavadito, wash, todo. Pero al mismo tiempo esta fue una despedida de soltera. Y pues igual, o sea, como que los muebles, las flores aquí, en vez de ponerle flores, como los muebles ya tenían mucho rosa y estaban como en un estilo mucho más romántico, le pusimos puro verde, puro follaje. O sea, como unos, unas, este, de cerámica muy padres, llenas de follaje, por todos lados, como para que se viera un poco más, como un poco más contrastante. Ok, y las banderitas que tienes ahí y todo, ¿no? Sin saturarlo, como lo romántico, para que ya no se vea como muy cursi, ¿no? Exacto, sin saturarlo romántico, pero también respetando lo que el cliente quiere. Y si al cliente le gusta. Claro, si es súper cursi, pues bueno. Sí, sí, es cursi, si el cliente quería que es mi despedida de soltera y quiero que haya banderitas y letreros de mi nombre por todos lados y fotos y así, digo, también se vale. Y Ana Pau va a ser muy feliz de hacer ese concepto. No, no, no. No, pero lo padre va a ser que le va a ser que yo creo que le puedes dar ese toquecito para que. Exacto, le doy ese toque, entonces digo, va, te lo pongo así, pero no te voy a meter flor porque ya se va a ver demasiado, te voy a meter esto. O en vez de ponerte peliqueras, te voy a poner unas mesitas de té para que se vea como más coquetón. O sea, se puede jugar mucho. Les das opciones, ¿no? Yo creo. Hay muchísimo, muchísimo con qué jugar. Digo, el chiste es también, pues si ya vas a hacer cosas, disfrutarlas, hacerlas padres, ponerles tu toque y como quedar, o sea, poner, pues un poquito de ti en cada cosa. Sí, claro. Tenemos el estilo elegante, justo aquí lo estamos viendo, son unos toques de elegancia en esta parte que comentaba Nancy. Sí, más estructura, hay un poquito más de filos. Exacto. Menos manejo de colores, pero platícanos tú que eres la experta. Experta. No, claro, claro, bueno, todos venimos de la misma escuela, es lo bueno. Pero sí, exacto, todo eso en el estilo elegante también se usan espejos, colores dorado, plateado, sin caer, obviamente, como siempre, sin caer en el, ya te puse una mesa dorada. Claro. Tampoco. O sea, no, no, una mesa Versace, no. Es mejor no. No creo que lo haga mucho el cliente. La gente tiende a confundir que dices, es que elegante es ostentoso, pero, pero, para nada. Exacto, pero no, exacto, elegante no es ostentoso, elegante son líneas muy finas, o sea, elegante es copas, copas de plata con flores no tan coloridas, o sea, es como sencillo. Y son eventos, normalmente son de gente más grande, normalmente no son de jóvenes, y son eventos como cócteles, presentaciones, una presentación de un libro, cosas que necesitan cierto grado de formalidad. Ok, y aquí es donde utilizas este tipo de arreglos, por ejemplo. Exacto, ese tipo. Y el anterior que veíamos que era como una barra, ese, ¿qué, qué evento fue? Ese fue un cóctel para los 60 años de un... Matrimonio. Pues un matrimonio, exacto, y entonces como que se puso un cóctel bastante sencillo, todo muy formal, y el que vemos después fue un evento para, para una tienda departamental, pero era un evento que tenía que ser bastante elegante, y por eso se le metió esto de los toques de vidrio, bueno, espejo en las mesas, las copas como, no son de plata, pero plateadas, metálicas, como sin caer, obviamente, en la ostentosidad. Ok. Tenemos ahora el estilo dramático, este estilo, no sé, en lo particular creo que te va a... Ay. ¿Te gusta mucho? Me gusta. Me encanta. Me gusta, es lo mío, la verdad es que a mí, todo el tiempo estoy oscilando entre el creativo y el dramático, me gustan, me gusta meterle, cosas, me gusta inventar cosas que no existen, me gusta decir, una tina llena de flores se va a ver padrísima, no es lo más común, pero eso sí es, es lo mío. A mí me parece padrísimo esto, porque está en una, en una, en un área que normalmente no se adornaría mucho, aprovechaste un espacio padre con algo. Exacto, y no una tina, o sea, en un espacio. Bueno, sí, sí, claro, sí, no, no es un baño como tal, ¿no? Entonces está la tina y está, insisto, en este lugar y no hay nada más, luce la escalera como tal, los colores sobrios del lugar como tal. Claro, con el contraste de las flores, un poco jugando también con la iluminación y pues también este estilo, o sea, es un estilo de contrastes. Entonces tenemos la escalera negra, las flores rojas, igual aquí que es otra foto, igual podemos ver, o sea, es un contraste desde texturas, desde un sillón de piel, un sillón de terciopelo, una silla de madera negra, le metemos flores rojas, iluminación atrás, verde en el techo. O sea, son varios elementos, no es, no es algo tan, bueno, no es algo muy cargado, pero tampoco es algo demasiado natural. Pero sí tiene estructura. Exacto, tiene estructura, maneja toda una estructura, maneja todo un concepto que es pues basado, digo, en lo que pidió la marca o pidió el cliente, pero es como un poquito. Ese fue para una marca. Ese fue para una marca. Ok. Fue para una marca que. ¿Es alcohol o algo así? Una marca de alcohol. Sí, me imaginé por el tipo de luces, porque por ejemplo, en la anterior de la bañera estaban difuminadas las luces y aquí son protagonistas con unas líneas. Claro. Entonces marcas esto anguloso. Claro, es muy característico. Es muy característico, se marca como algo bastante anguloso y se marcan como muchos contrastes y son como materiales muy fuertes y colores fuertes, porque la marca se prestaba para eso. Era un aniversario de una marca de alcohol, que es una marca fuerte, que tiene presencia fuerte, colores fuertes, y entonces necesitaba que esto fuera algo muy contrastante. Este carácter de la marca, demostrarlo como tal. Claro. Una persona de carácter fuerte, pues estaría perfecto en una fiesta de cumpleaños propia, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Claro, algo muy dramático. Igual te metemos así, el sillón de piel, este tipo de elementos más masculinos. También, pues nos sirven mucho para, pues, fiestas para hombres. Ana, pero una, ¿te ha tocado bodas dramáticas? Que alguien quiera como una boda dramática, ¿o no? No, no me han tocado bodas dramáticas. Estaría padre, ¿no? Me han tocado... Te va a tocar... Muchas bodas... Pero la tuya. La mía va a ser... Ah, no, ya. La mía ya les platicaré más adelante como que... No, 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 no detalles porque lo van a ver mejor. La mía será dramática, ya lo verán más adelante. Ya veremos. Pero... Estábamos viendo imágenes. Sí, del estilo seductor. Del estilo seductor. Cuando pensamos en seducción, eso también nos sucede mucho cuando a un cliente le decimos, ¿eres de estilo seductor? Se va por todo lo negativo. Bueno, si es mujer, se le pone los ojos de plata así como que, oye, o sea, ve, pero no vengo vestida como Ninel. No, o sea, no se trata de eso, definitivamente. No vengo tan descubierta. Lo mismo en los eventos Un evento de estilo seductor No necesariamente significa O sea No significa nada provocativo Claro que todo va a ser erótico Ni erótico ni provocativo No tiene nada que ver Un evento seductor es más Va más por el lado de como una invitación Al evento Por eso en el ejemplo que tenemos aquí Que se usan colores rojos Digo esta es una comida De aniversario Y la quisimos hacer de estilo seductor Porque la pareja se prestaba Era una pareja joven Con vitalidad Con vitalidad No llevan todavía tantos años de casados Se ve que tienen un matrimonio padrísimo Siguen pues como que con una química Muy padre entre ellos Quisimos hacer algo así seductor Que fuera como que los invite Entonces como que pusimos rojo Con negro Muchas rosas rojas Pero esto no significa que fuera algo erótico No que el romance Era algo más Ajá Que evocar el romance Que evocar el romance Sin caer Todavía está Claro El fuego del amor En su vida Claro Eso era el fuego del amor El romance Sin caer en un romántico Más cursi Que no era lo que ellos estaban buscando Ellos querían algo más fuerte No aparte de sus invitados Yo creo que los conocen Y si hubiera sido algo muy romántico Hubieran sabido que nada que ver Sí, no Nada que ver Ellos transmitían la forma en la que O sea, la decoración que pusimos No sé cómo explicar Será tan ellos O sea Eso debe de ser padrísimo A mí me da mucho gusto Que tengas este negocio Porque Creo que Invitas a alguien A tu fiesta Porque Quieres compartir Con ellos algo Y antes pues se personalizaba Nada más el pastel O Eran como ciertos detalles Y ahora que tú llegues A esta parte de Todo Es todo Es La luz me dice Este eres tú Y eso es increíble Porque los envuelves En esa atmósfera Que tú quieres Porque si están en tu reunión Pues son Parte de los tuyos Sí, en cada parte En cada situación De imagen ambiental En cada espacio Hablan de la persona ¿No? Claro Como que se identifica Claro Se identifican Y también un poco Los detalles Cada detalle Está planeado Para que evoque El sentimiento Que estamos buscando Entonces Desde el mantel La iluminación La flor El acomodo De los muebles El tipo de música El tipo de comida Todo está pensado Para transmitir Un cierto sentimiento Y un cierto estilo Que al final Queda padrísimo Porque ves el evento Y dices Es tan la persona Si ves una boda romántica Igual y dices Esta boda es tan La novia Tan ella Sí Te iba a preguntar Justo Has comentado Sobre muchos elementos Todos que componen La imagen ambiental Pero que tal El aroma También utilizas Algo que tiene que ver Con aroma Porque eso Te lleva a otra dimensión Completamente Sí Sí, sí, sí Claro Bastante del aroma Lo vemos En las flores Principalmente Hay flores hermosas Que huelen Espantoso Y hay flores Espantosas Que huelen Súper rico Y tienes Entonces también Tienes que cuidar En eso Por ejemplo Cuando usas mucho Crisantemo Lili Y así Son flores Que se usan En coronas fúnebres Claro Entonces tienes que cuidar Que tu mesa de boda No huela a galloso Sí, eso sí Es cierto O sea Luego No sé si han visto La flor de ajo Es una flor hermosa Es como redonda Hermosa, hermosa Le da vida a todos los arreglos Pero huele a ajo Entonces no puedes abusar Por eso es el nombre No puedes abusar O sea No puedes decir Sí, mi amo En novia llena De flor de ajo Porque A menos que fuera En una pizzería Sí Exacto En una pizzería Que daría O sea Tienes que cuidar eso Y también con velas Jugamos mucho De repente Metemos velas Con ciertos aromas Muy sutiles O de repente El mismo olor De la vela O sea De la acera natural Pues como que le da Genera atmósfera Sí Sí Que te voy a decir Es el elemento El elemento más difícil De usar Claro En eventos Pero pues sí Todos están presentes Digo Es como una experiencia De los cinco sentidos Y el chiste Es que la persona Llega al evento Y se sienta En un En una atmósfera Se siente en un lugar Eso es lo que queremos Crear para nuestros clientes El estilo creativo Bueno este la verdad A mí me gusta mucho A ti también Y a ti también Ana Pau Es como novedoso Es como novedoso Es novedoso Es novedoso Y es difícil Te voy a decir Mucha gente Todavía le tiene Medio miedito Hasta al dramático Es un poco más fácil Meterlo El creativo Por ejemplo Aquí que tenemos Como mesa de madera Sillas de aluminio Pero una cabecera Que es un sillón Que es como industrial Que se le ven los resortes Por atrás Y es como algo Mucho más Loco Entonces como que sí A la gente la asusta Pero pues también Es un estilo En el que puedes meter Lo que quieras Puedes hacer una combinación De colores Puedes meter sillas De herrería de jardín Con mesas de banquete Puedes meter Diferentes tipos De floreros Puedes meter Puedes colgar cosas O sea aquí sí Es el estilo Que te puedes explayar Mientras todo Vaya coherente Con la línea Y el concepto Que bajaste Yo creo que hay una línea Muy delgada Pero muy delgada Un evento creativo Padre Que luzca Todos los elementos Y ya te pases Como a un Sí Una exageración Exacto Yo estaba en un restaurante En especial Este me acuerdo muchísimo No es aquí en México Es en Guadalajara Que tiene esta característica De que son muy creativos Desde la comida Y entonces el menú Te viene en el empaque De un disco de vinil Y está padre Pero ya el mantel También es como de Como de mercado Y las sillas también Son Entonces ya es demasiado Mucha saturación Los adornos Es así De ese material plástico Entonces hacen algo loco ahí Y hay como mil cochinitos Y entonces dices O sea que padre Que hubieras puesto un punto focal No me importa en cada pared Porque Volteo y volteo Bueno en el platillo Nada más Bueno los platillos deliciosos Además luego les paso el dato Está riquísimo Vamos a continuar Porque Que creen Que el tiempo Se nos está agotando Entonces hay que comentar De los demás Del estilo creativo Por ejemplo Que es el que estábamos viendo ahorita Esto fue un evento Este es un evento Es también un evento Para una marca Fue un luau Un estilo hawaiano Ok Pero bajamos el concepto Igual no quisimos que fuera Un luau Típico O sea Para de cocos O sea No iba por ahí la cosa Entonces más bien hicimos Como un estilo Vietnam Surfero De los años 60 Ok Como de esos videos De los Beach Boys Ok Esa época de los Beach Boys Que era mucho surf En Estados Unidos Estaba muy de model surf Y todos estos El estilo californiano Pero al mismo tiempo Que la guerra de Vietnam Y hubo como una mezcla De culturas Entonces quisimos irnos Un poquito por ahí Digo aquí la marca Nos dejó O sea Nos dijo Eso es padre Cuando te dejan A ti como creativa Padrísimo Entonces llenamos de tablas De surf antiguas Por todos lados Colgamos flores Por todos lados Había piñas Había La verdad quedó Padrísimo este evento Y si fue Fue como muy padre Poder hacerlo Y poder hacer un concepto Tan diferente No solamente El Ah si Típico Playa Hawái Flores O sea No Sino darle Como ese twist De algo más trendy Eso estuvo bastante padre La verdad es que si Estuvo padre Poder Explayarlo Me encanta ver como te Apasionas Cuando platicas De esto Ana Pau Pues que comentaba El tiempo Se nos está agotando Desafortunadamente Pero Tienes algo que comentarnos Donde te podemos encontrar Hemos estado viendo Continuamente tu Instagram Y tu página Tu correo electrónico Pero no sé si quieres Comentarnos algo más Para cerrar Pues Mi página Materiaprima Punto com Punto mx Instagram Materiaprima Mobiliario Mi teléfono Mi correo Estamos Nosotros trabajamos Trescientos sesenta y cinco Días al año Veinticuatro Digo Son eventos Son fin de semana Son entre semana Y pues nada Solamente como decirle A la gente Pues que se animen Y si quieren Hacer eventos Hacer otro tipo De conceptos Bodas Este tipo de cosas O sea Que se animen Que se animen A probar cosas diferentes Que se animen A darle un twist A las cosas Que tradicionalmente hacen Y pues pueden encontrar Que pueden hacer Cosas increíbles Y bueno Pues ya lo saben Materiaprima Donde está Ana Pau Y un gran equipo Que pues siempre Los van a estar Apoyando en todo Ya se dieron cuenta Más o menos De cómo trabajan A mí me parece padrísimo Ver tu pasión Nos encanta Y bueno Nos tenemos que despedir Muchísimas gracias A Ana Pau Muchísimas gracias Muchas gracias a todos Gracias por la invitación No Muchas gracias a ti Producción Muchísimas gracias 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 Nos vemos El próximo jueves A las ocho de la noche Por www.radiotv.mx Buenas noches Buenas noches Radio TV punto MX Presentó Buenas noches